Entre todos, prevengamos la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón y enseñale este hábito a los niños tanto en el hogar como en la escuela. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventilá los ambientes y dejá que entre el sol en casas y espacios cerrados. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, no te automediques. Acudí al centro de salud más cercano y tomá abundante líquido. Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba Treinta y dos, treinta y dos. Popo, ¿qué estás haciendo? Eh, eh, estoy colgando la ropa pero la lluvia me la va a mojar otra vez. Pero no, Popo, no te preocupes. Esta es la lluvia de la suerte. ¿La lluvia de la qué? De la suerte. Preparate porque se viene la lluvia de millones de la gran promoción regional con más de treinta y dos millones en premios en efectivo. Asociate y ganá. Consultas al cero tres cinco seis dos cuarenta treinta cincuenta y cinco y cuarenta veinticuatro treinta y seis o con nuestros promotores de venta. Con la gran promoción y tiro federal vas a ganar. Ponete al día en el pago de las tasas de inmuebles, automotores, actividad comercial, industrial, de servicios, servicios de cementerio, planes de vivienda y lotes. Adherite al plan de pagos de la municipalidad. Para mayor información, acercate a la dirección de rentas de la municipalidad de lunes a viernes de siete a doce treinta horas. Municipalidad de Morteros, trabajando juntos. Sueño Celesti, la promoción líder en efectivo. En el dos mil diecinueve, más millonaria que nunca. Veintiocho millones en novecientos cuarenta y un premios. No dejes pasar la oportunidad. Asociate y ganá. Hacer realidad tus sueños. Premio mayor, cuatro millones de pesos. Consulta a promotores autorizados. O al teléfono 03562-404455. Sueño Celeste de Mutual, nueve de julio de Morteros. Es más y te da más. Siempre más. Cierra los ojos y un sueño verás. Sueña despierto conmigo y se hará realidad. Soñemos juntos. Todos podemos soñar por igual. No tengas miedo si fallas, más fuerte serás. Soñemos juntos. Te invitamos a pasar un fin de semana inolvidable. Tenemos para regalarte una estadía completa para cuatro personas en Calleza. Tiene entregado a su corazón la piedra de su indiferencia. ¿Cómo haces para participar? Te lo contamos en El Ceñuelo todos los viernes a las 13.30 acá en Canal 50. notifications. Saludos. Música. 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 Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo les va a todos? Muy, pero muy buen mediodía. Aquí arrancamos una nueva edición de C50 Sport, el programa polideportivo de Cooperativa de Servicios Públicos con una jornada fresquita, con una semana que nos espera mucho, pero mucho frío y mucha actividad del deporte. El deporte sigue en marcha, sigue a full y vamos a repasar muchísima información con el señor Luciano Martín. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Señor de la rima, Luciano Martín. Sí, rima, rima. Si no lo pensaron. Ya lo charlamos esto una vez, ¿no? Sí, sí, lo charlamos. ¿Por qué Martín Serafín? Está bien. Algún nombre. Pablo. Algún nombre. Así a mí me ponían el nombre de mi abuelo Rizoleo. Juan Rizoleo. El segundo nombre se oculta, ¿no? En fin. Bueno, vamos a charlar con la primer mujer morterense de correr la maratón. La maratón, 42 kilómetros, como se la llama. ¿Cómo le va, Yanny? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Bueno, primero, antes de preguntarte por la maratón del Día de la Bandera Rosario, la explicación que tiene el nombre de maratón. ¿Por qué cuando decimos? Bueno, de hecho, hoy se hizo una conferencia de prensa anunciando que se va a correr la maratón aquí en la ciudad de Morteros, la de 5 o 10. Ustedes, los maratonistas, cuando dicen la media maratón, maratón, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia que hay? Bueno, la diferencia es que el maratón, o la maratón, se dice de las dos formas, son 42,195 kilómetros. Esa es la distancia exacta, ¿sí? Históricamente, de dónde surge algo sé, no sé si voy a ser tan precisa, pero bueno, es la distancia en épocas, data de épocas muy viejas, en donde una persona corrió esa distancia para ir a comunicar a uno de los pueblos que había guerra, que había empezado la guerra, exactamente. Y si mal no recuerdo, el pueblo se llamaba Maratón, entonces de ahí surge, de ahí viene la historia y de ahí surge el nombre y la distancia. Esa fue la distancia que esta persona corrió descalzo para llegar a ese pueblo y comunicar que había empezado la guerra, que estaban en guerra. Y la mitad es la media maratón. Y la mitad, 21 kilómetros, es la media maratón, y el resto son carreras. 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros y 30 kilómetros, que son las que últimamente se están empezando a hacer, que se les da bastante difusión, sobre todo a las de 5 y 10. Porque bueno, empezó el running, obviamente que existió siempre, es como la base de todo, pero hace un tiempo, un par de años atrás, en donde se le da más difusión. Y bueno, hay mucha gente que empieza a correr, porque bueno, no necesitas de otros elementos más que tus propias piernas y un par de zapatillas. Y bueno, es como que se puso de moda, entre comillas. Y bueno, hay mucha gente que corre. Y las distancias cortas son, por supuesto, más fáciles y abarcan mayor cantidad de gente. Siempre fuiste deportista, tenista destacada, en su momento cuando era niña. Así es. ¿Por qué empezaste a correr maratón? ¿Y cuánto hace? No hace mucho. No, no hace mucho. Hace dos años exactamente que empecé a correr. Fue en junio del 2017, en donde con dos amigas se hacía la maratón de Brinkman, que también se hizo este mismo domingo pasado, que yo corría en Rosario. Y bueno, me había surgido la idea de empezar a correr. Como vos dijiste recién, siempre hice deporte, hace desde los 7 años que practico deporte y que lo hice competitivamente también hasta los 15, jugando al tenis. Y bueno, me surgió esto de empezar a correr. Dos amigas dicen, bueno, vamos, está la maratón de Brinkman, que era un día feriado, lo habían hecho ese mismo día, creo que era el 20 de junio, o el día que ellos conmemoraban, perdón, la fiesta del pueblo. Y fuimos. 6 de junio. San Juan 4, no, 24. 24, 24. Y fuimos, y corrimos 5 kilómetros. La primera vez corrí, pero la primera vez que fui, que competí directamente, no es que antes salí a correr. Así que bueno, fuimos, corrí 5 kilómetros, gané en mi categoría, no había tampoco mucha gente, pero bueno. Y bueno, de ahí empecé, empecé a trotar por mi cuenta, siempre fui al gimnasio, seguí yendo al gimnasio, seguí, me anoté en un par de otras carreras, de 5 kilómetros, de 8, que se hacían acá en San Guillermo, la de 8, y después vino la de San Francisco, de 10, en donde fui a correr también por primera vez 10 kilómetros, en San Francisco, ese mismo año, en el 2017. Y me sentí muy bien, me fue bien, lo disfruté y bueno, me di cuenta que me gustaba y que lo quería seguir haciendo y hacerlo de una forma responsable. Entonces bueno, empecé a entrenar para eso, para correr. O sea, es como, se hacen las dos cosas, se entrena y se disfruta, también te liberás la mente, te relajás, disfrutás. Es una forma de disfrutar exigida, en algunos casos, bueno, con lo que me pasó con este objetivo que yo me puse de correr los 42, bueno, tuve exigencias, tuve compromiso, tuve responsabilidad, tuve disciplina y tuve que cumplir determinados entrenamientos, que bueno, es lo que me permitió llegar a la carrera en buenas condiciones y poder terminarla. Creo que es un cúmulo de todo, del tiempo que vengo corriendo y entrenando. Pero fue un cambio grande, o sea, importante. Fue un cambio, fue un cambio importante. Más allá de que ya venís haciendo cada competencia. Exacto, yo el año pasado corrí 21, o sea, la media maratón de la que hablábamos recién, corrí por primera vez en agosto del año pasado, o sea, de 10 pasé a 21. Corrí en agosto del año pasado en Buenos Aires, la media maratón, que también me preparé, por supuesto, especialmente para eso. Y bueno, también me sentí bien y volví a correr otra media maratón en noviembre del año pasado, y después de esa ya no corrí más competencias. Y dije a fin de año, bueno, tengo ganas de correr los 42K. Por ahí pensaba, es un poco pronto, pero bueno, voy a probar. La gente con la que yo entreno me dice, creo que sí, que lo podés hacer, tenés que tener una determinada rutina de entrenamiento y por ahí sacrificar algunas cosas, pero lo podés intentar. Y yo creí en mí que lo podía intentar, y bueno, por eso lo intenté, y entrené y lo pude hacer. Además llegaste, me decías, muy entera físicamente, ¿no sufriste o no padeciste el día después o las 48 horas después? Exacto, eso es lo que hablábamos recién. Ese día se padeció un poco, como dije en las otras notas, por el clima. Porque si bien era invierno, hizo 22 grados y con una humedad terrible, y bueno, eso se sintió y se hizo sentir un poco. Pero bueno, por suerte, al día siguiente y el resto de los días que siguieron, yo estaba bien, me sentí bien, no necesité ninguna cosa extra para recuperarme. Por supuesto, el lunes hice lo que se llama regenerativo, vos también sabés de qué se trata. El martes descansé y el miércoles retomé la rutina, un poquito más tranqui, pero normalmente, por suerte... ¿Cuánto importante es el clima? Digo, la condición climática. Porque uno imagina que no es lo mismo en 22 grados, o 25, o 30 grados. Y a mí, creo que también es un poco subjetivo. A mí me influye, yo prefiero correr con frío. Y yo venía entrenando con frío por la mañana. Entonces, bueno, para mí fue un factor que creo que por ahí influye más mentalmente, porque uno va preparado y decir, bueno, corro en junio, pleno invierno, va a ser frío, uso esta ropa, me voy a tener que abrigar así o no. Y después llega ese momento y es otra cosa y te saca un poco del esquema que vos tenés en tu cabeza. A mí me pasa particularmente eso, en donde cuando me sacan un poquito del esquema, ahí ya tambaleo. Pero bueno, después... El tema de la hidratación también. También, el tema de la hidratación. Bueno, en esas carreras y en las de 21 y en esta de 42, yo no recuerdo, pero creo que cada 4 o 5 kilómetros había puestos de hidratación. Estaba muy bien preparado en ese sentido. En esta había un solo puesto de frutas, uno solo en el kilómetro 24. Cada uno se lleva sus cosas y necesita geles o demás, o caramelos, cosas dulces, lo que cada uno consuma y está acostumbrado. Pero bueno, sí, mucha agua. Yo necesité mucha agua después cuando terminé. O sea, en el transcurso de la carrera siempre, en todos los puestos, me hidraté, en todos. Estábamos charlando recién. Yo hasta el momento que escribí un poco la nota y digo, una vez que ya se publicó, se publicó. Pero a decir, tenía que haber preguntado un poco más la historia y ahora me dejaste un poco más tranquilo. Sí, yo también. Porque es la primer mujer de morteros en correr los 42, o sea, la maratón, los 42K. Porque en algún momento me surgió la duda. La que puede ser es Marisa Barrios, la mujer de Perico. Y si no, tendría que haber, a preguntarle al Teto González, una persona muy vinculada con la maratón, u otra de las personas que conocía todo lo de este deporte, que lamentablemente ya no está, el querido Tito Velo, que son los que me podían llegar a ayudar. Y bueno, recién me decías que te saludó Perico. Exactamente. Recién, como charlábamos hace un ratito, me demoré un poquito en llegar porque pasó por el local Perico, Jorge Acosta. Yo creí que venía por otra cosa. Él ya me había saludado por WhatsApp y por las redes sociales. Y lo cargaba y le digo, hola Perico, vos venís a buscar tal cosa. No, no. Dice, vengo a saludarte. Y bueno, la verdad que es una persona a la cual aprecio mucho. No sé mucho de su vida, sé que hizo mucho. Es un gran deportista. Estuvimos charlando recién un rato. Bueno, que como dije, me fue a saludar, me fue a felicitar, me fue a decir qué bueno lo que hiciste, qué lindo. Ojalá lo pueda seguir haciendo. Y me corroboró esta información de la cual yo también tenía un poco de dudas. De que, bueno, sí, soy la primera mujer de morteros que corre un maratón, que corre 42 kilómetros. Le pregunté por Marisa, por su señora, y me dice, no, Marisa solo corrió 21 como máximo. Así que, bueno, es así. Es así. Y bueno, y tampoco hay muchos varones. Mansilla, Perico. Perico y Martín Gómez. Son los que corrieron, que por lo menos que yo conozco, que corrieron de acá de morteros, que corrieron 42K. Exactamente. Si hay alguno más, les pedimos que les comuniquen conmigo y nos saludamos. Es importante. Que mande un mensajito. Bueno, Perico y Mari, le hemos hecho un par de notas, y la verdad que son dos personas muy vinculadas con la maratón y con este deporte, aparte, para aquellos que, porque ahora hay muchos jóvenes que lo practican. Exactamente. Son personas muy agradables y que seguramente, si se acercan, a algunos que no se dan, les van a dar muchísima información. Parecía que antes era un poquito más específico. A ver, personas que les gustaban correr y que se dedicaban, quizás ahora por esto de las sugerencias médicas, de la actividad física, aquellos que han hecho algún tipo de deporte y que en definitiva lo dejaron de hacer, pero quieren seguir en actividad. Es la sensación de que es un terreno fértil como para tener más participantes. Exacto, porque no necesitas para salir, a trotar, a correr. Como dije antes, no necesitas nada, solo un ratito de ganas, un poquito de tiempo, y salís, y salís y corres por acá, por el lago, corres por la ciclovía, corres por la zona del siglo XXI. O sea, corres, yo hace un tiempo empecé a correr por los caminos rurales, que al principio no me animaba, fui un par de veces acompañada, y ahora más o menos los reconozco y salgo. Pero bueno, es como todos los deportes, como todos los deportes, es bueno, mal no hace. Obviamente que hay que saber cuando uno llega o se propone objetivos, cómo hacerlo. Mi papá me dice, Yanni, cuando eras chiquita y jugabas al tenis y tenías que entrenar la parte física, odiabas correr. Me acuerdo, iba al tiro, al bosque, al bosque el tiro, y tenía que dar vueltas y vueltas y vueltas. Y era chica y también me levantaba a las 5 de la mañana para hacer toda esa preparación previa antes de ir a la cancha de tenis. Y no me gustaba correr y lo detestaba. Y me dice, papá, y ahora me encanta. No corro bien, no tengo buena técnica de carrera, porque no es, uno, pareciera que todo el mundo sabe correr. Sí, lo hacemos naturalmente, pero bueno, hay una técnica de carrera que se tiene que aprender. Estoy en eso, tratando de mejorar un poquito, sobre todo para evitar lesiones o ese tipo de cosas. Porque a veces... Tiene que poner ritmo también, ¿no? Exactamente, o por una mala técnica, una mala pisada, una mala postura. Bueno, son muchas cosas, muchos factores que influyen. Pero bueno, estoy tratando también de hacer toda esa parte en el gimnasio, de corregir la técnica de ejercicios que me ayuden a mejorar, a no hacerla tan mal. Así que bueno. Y también otra cosa que ayuda y que a lo mejor a veces uno no se da cuenta es que hoy por hoy los municipios de nuestra región han organizado estas pequeñas maratones, que es como arrancaste vos. Exacto. La pequeña maratón, hay que correrla. O sea, yo corrí los 5 kilómetros y los 5 kilómetros. Pero estas cosas van ayudando a que el día de mañana alguno de todos estos deportistas, el caso tuyo, que se inició en Brickman, llegas a correr una maratón como esta, que sos la primera mujer, o seguir corriendo las de 10 kilómetros, las de 21, y la verdad que es muy importante. Y hay mucha gente que se está contagiando. Y eso, la verdad que está bueno. Eso es lo lindo, eso es lo bueno. Bueno, por supuesto, como decís vos, que en estos pueblos, en estas ciudades, te digo que casi todos los fines de semana, acá en la zona, todos los fines de semana, más cerca o un poquito más lejos, hay una maratón, hay una carrera de 5 y 10 kilómetros organizados. O sea que hay muchas posibilidades. Bueno, por supuesto la de Morteros, que también es hermosa. El año pasado convocó un montón de gente. Esperemos que este año sea lo mismo. Incluso ha pasado que en estas carreras de la zona, que se contrata una empresa, que tiene el chip y demás, que es todo súper organizado, ya una semana antes se agotan las inscripciones. Cosa que antes no pasaba. Que te podías inscribir el mismo día de la carrera. Ahora pasó en Freire, cuando se corrió, no recuerdo si fue en mayo o sí. Y una semana antes ya no había más cupos. Me pasó porque me quise anotar y no pude. Bueno, después tenía otro evento que tampoco iba a poder concurrir. Entonces, bueno, eso es llamativo y por supuesto que es bueno. Es buenísimo. Te puede acompañar la familia, pasar el día. Estás una hora, una hora y media practicando deporte. Bueno, al que le gusta y al que no, está bueno que pruebe. Hay muchísima gente que me dice, oh, Yanni, qué lindo, a mí me encantaría lo que hablaba cuando vos me hiciste la nota. También salir a correr, pero me da fiaca que no tengo ganas. Bueno, hay que salir la primera vez. Salimos a caminar un poco, trotas un poco y así. Y bueno. Tiene mucho que ver también la comunión, el grupo. Yo lo veo a ustedes en el caso del mountain bike. Bueno, hay la sensación de que se arman pequeños grupos, grupos más grandes. Exacto. A la hora de ir a participar, che, bueno, vamos a ir a tal lado. Me parece que también eso es parte, ¿no? Sí, por supuesto. Sería lindo que en Morteros hubiera un grupo de running. No hay. En San Francisco hay un grupo de running muy lindo. Nosotros tenemos contacto con los chicos de ahí, que bueno, hemos compartido varias carreras. Que está Darío Villagra, que es de acá y vive en San Francisco. Y es muy lindo, es muy lindo. Son muchos y bueno, se vive de una manera diferente. Lo mío es un poco más solitario. La verdad que el 90% de mis entrenamientos los hago sola. A veces coincido con una amiga para salir a correr los fines de semana, los fondos de fin de semana. Pero bueno, pero en general lo hago sola. No lo padezco. Me gusta, me acostumbré. Bueno, como vengo con esta conducta deportiva del tenis, que también fue siempre un deporte individual. Y bueno, lo hago y no me cuesta. Pero estaría muy lindo que se forme un grupo y bueno, que se pueda entrenar en conjunto también. Bueno, casualmente vamos a compartir en un ratito la nota con Mario Guerrero. Se va a armar un grupo con dos profes de cara a la competencia en Morteros, que faltan unos cuantos días. Con dos profes para aquellos con experiencia o sin experiencia que se preparen con el objetivo de la maratón. Pero también, quién sabe, en una de esas de seguir con el grupo. Así que en una de esas es la génesis del grupo. Me lo acaba de contar Perico recién. Me lo contó así medio por arriba. Y bueno, me encantó. Me dijo que sí, iban a salir, se iban a juntar en el lago, creo. Tengo entendido. Bueno, no sé cómo lo habrán organizado. Son dos días por semana, ya vamos a haber pasado bien los horarios, pero son en principio dos días por semana. Buenísimo. Lo lindo es que tampoco no hay límite de edad. O sea, lo puedo hacer, por supuesto, con las precauciones. Si hay alguien que tiene problemas, a lo mejor no lo va a poder hacer. Pero es increíble en las maratones, en estas de 42, la gente mayor de 50 años. Qué bueno. Es impresionante la cantidad de gente que hay. Y bueno, a su tiempo, a su ritmo, cuando yo terminé la carrera, crucé la línea de llegar, después esperé, me hice grabar la medalla con el tiempo. Habré estado una hora y media más ahí en el lugar del evento, que sigue habiendo gente. Y cuando nos volvíamos caminando, veíamos que todavía llegaba gente, que estaba llegando. Y bueno, ya ahí van, te ponen un tope, que son seis horas, para completar los 42K. Y bueno, todavía venía llegando gente y que vos lo veías y yo pasaba caminando y los alentaba. Y vamos, vamos, que falta poco, vamos. Y eso también se vive en la maratón. La gente, todos salen a correr, no te conoces con nadie y todo el mundo te alienta. O te ayuda, o te pregunta si necesitas algo, si estás bien, tenés los cordones desatados. Eso también es muy lindo. Es muy lindo. ¿Tres horas, 58, décimo octavo puesto y en la general? En la general, 592. 592, me parece que era, sí. Sí, décimo octavo en mi categoría, de 40, 44 años. Me quedan medio año y un añito más para esta categoría. Ya después pasamos a la otra. ¿Tres horas, 58, 59, me parece que era? Sí, sí. Yo quería hacerlo en menos de cuatro, por un... No, no tenía ningún, no era para cumplir con nada. Era simplemente un objetivo mío y un reto mío. Y bueno, venía controlando con el relojito. Y bueno, ahí justo llegué un minuto. Que un minuto es un minuto, vale oro. Vale oro. Así que bueno. Yanni, vamos a compartir un ratito la conferencia de prensa de esta mañana, donde se está anunciando la maratón. No se iba a animar a hablar, digo. Digo, bueno, no sé, si no me animo a hablar. Bueno, vamos a compartir ahora lo que pasaba esta mañana. Acordate que, perdón, acordate que soy abogada. O sea, tengo... Vamos a compartirle esta mañana lo que decía en conferencia de prensa Mario Guerrero, junto a la gente de la Muni, anunciando esta maratón que se viene y esto que también decía Luciano. Ya estamos a poquito, casi un mes y medio de lo que va a ser la cuarta edición de la maratón Ciudad de Mortero, 128 años. Contarles que ya las inscripciones online ya se han largado desde el Uptime, que es quien va a cronometrar y fiscalizar la carrera. Ellos ya vienen trabajando con nosotros desde la primera, ya hace cuatro años atrás, cuando fue un proyecto que Cacho Borga tenía en mente y de volver a que Morteros tenga una maratón. Empezamos con pocos atletas, digamos, a lo que es el día de hoy. Empezamos con 99 atletas en la primera. En el segundo año ya fuimos mejorando algunas cosas y tuvimos 145. Y ya la tercera edición el año pasado pudimos meter 210 inscriptos. Y cómo vamos este año, yo creo que vamos a superar ampliamente los 208 inscriptos. Contarles que la remera, hay una remera oficial de la maratón para aquellos 250 inscriptos que paguen anticipadamente la maratón, llevan el derecho de adquirir la remera. Son 250 remeras, así que hay que apurarse para aquellos que quieran obtener la remera. Decirles que va a ser el 18 de agosto a las 15 horas. Va a haber inscripciones presenciales el mismo día, desde las 9 hasta las 13 horas, sin excepción, 13 horas se corta porque hay que pasar todo lo que es el tema de los corredores. Así que bueno, ya estamos casi llegando a un mes y medio. Y con muy buena repercusión ya lo que es en las inscripciones online, donde ya tenemos inscriptos más de 40 competidores, que para otros años, a la fecha más o menos, no había casi inscriptos. En la inscripción lo pueden hacer de forma de internet, en labtime, www.labtime.com.ar, que es la página de los que vienen a fiscalizar la carrera. Ahí entras, ya está el flyer de la maratón, donde ellos pueden cliquear y hacen la inscripción y a su vez pueden pagar. Pueden pagar con tarjeta, en Rappi Pago, ellos le dan la opción de pago. Y si no, presencial acá en lo que es la municipalidad, en la parte de desarrollo social, en la parte de dirección de deporte, se hace una inscripción y después se paga acá. Bien, el costo es de 450 pesos, que incluye lo que es la remera, el dorsal, el chip para cronometrar la carrera, hidratación, el seguro del atleta, que eso es muy importante, porque cada atleta que va a correr está asegurado. Así que bueno, eso ya estaríamos casi todo listo. Va a haber medallas finisher para aquellos que corran la maratón, todos van a tener una medalla, se van a poder colgar una linda medalla, que ya las tenemos también. Así que bueno, estamos con toda la organización a full. Contarles que también va a ser 10K y 5K. Los 10K va a haber premio en efectivo para lo que es primero, segundo y tercer puesto. Y por categoría también se va a dar premiación. Va a haber para primero, segundo y tercero de cada categoría. Y en 5K también agregamos lo que va a ser la premiación también por categoría. El recorrido es el mismo, el mismo recorrido. Largamos desde lo que es el ferrocarril, ahí donde está Educación. Salimos de 25 de mayo, vamos hacia el oeste hasta llegar a la Pachamama, ahí doblamos a la derecha hacia Avenida Libertador, hasta lo que es Independencia. Giramos en U, volvemos hasta la Pachamama, y volvemos a doblar la derecha hacia el oeste, hacia Sainz Peña. Volvemos a girar en U, siempre al epicentro y en la Pachamama. De ahí doblamos por el 9 de julio hasta lo que es el boulevard Perón. Volvemos a hablar de nuevo hasta la Pachamama, y ahí volvemos a regresar por 25 de mayo hacia el este, para terminar lo que son los 5 kilómetros. Los 10 kilómetros se hace una vuelta más, un recorrido más. Vamos a estar ya el día sábado entregando para aquellos inscriptos que ya hayan pagado la competencia, y también inscribiendo el día sábado desde las 16 horas hasta las 19, en lo que es el lugar del ferrocarril, y el día domingo presenciales también en lo que es también el lugar de la carrera, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas sin excepción, ahí ya se cierran las inscripciones y se puede hacer la inscripción online. También recordar que va a haber carreras para niños, igual que los otros años, donde van a poder participar los niños con distancias adaptadas para ellos, para que puedan competir. Muy bien, allí la palabra del profe, el secretario de Deportes, que también te informaba, bueno, lo que decías recién, los pararios. Sí, se va a armar un grupo de entrenamiento para esta competencia, con dos profes a cargo, está en el marco de Mortero Se Mueve Running, es el programa, lunes y jueves de 13.30 a 15 aproximadamente en el lago, para gente con o sin experiencia, el objetivo es llegar bien preparados a lo que es la competencia de agosto, pero, quién sabe, en una vez se prolongan el tiempo, y bueno, aquellos que no tienen mucha experiencia, siguen en la disciplina, y bienvenido sea, por supuesto. Seguramente una de las referentes de la Maratón de Mortero va a ser invitada, porque ahora sos referente, sos la única, bueno, te parece, hace poquito, más allá de Mar y toda la experiencia que tienes, sos una de las referentes, vas a ser una fuente de consulta muy importante para los que practican este deporte. Ojalá, ojalá, que si sirve y pueda ayudar, bienvenido sea, y por supuesto, ojalá, me voy a poner en contacto con Mario, el año pasado habíamos hablado, antes de la organización de la Maratón del año pasado, y bueno, como dije recién, recién me lo comentó Perico, así que bueno, ojalá, ojalá que sirva, ojalá que se prolongue en el tiempo, como decía Luciano recién, porque es lindo, es lindo, más allá de, del entrenamiento, del deporte en sí, bueno, compartir con pares una actividad y pasarla bien. Yanni, más allá de cumplir el objetivo, la idea es seguir, porque por ahí a veces uno cumple el objetivo, y dice, bueno, ya está, es mucho esfuerzo, no, seguir. No, no, nunca se me pasó por la cabeza dejar. Ya es, son hábitos que tengo, es una forma de vida, y me gusta, y lo disfruto, y mientras lo pueda seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo. El entrenamiento sigue, normalmente. Implica selección de alguna fecha que ya vas viendo. Exactamente, exactamente, porque no podés correr todas las carreras, no podés, no podés por, por el físico no te da el tiempo, bueno, después también la familia, otras cosas, si no me van a echar de mi casa. Pero, sí, la idea es, bueno, si se puede la semana que viene correr una, el feriado del 9 de julio, que hay una en Sauce Viejo, después correr la de Morteros. Antes voy a ver si me animo acá con el compañero a desafiarlo en la bici, en el desafío en Cenusa. Ah, lo va a hacer. La parte, la primera parte, llana creo que es. Sí, son los 40 kilómetros, bueno, vamos a ver, esa es la idea. Bueno, la parte noica la tiene. Sí. Ah, ni lo dudo. Y, bueno, después la de Morteros, y después vamos viendo, a medida que se vayan, vayan apareciendo carreras y nos podamos ir organizando. ¿La de Córdoba, la nocturna? La nocturna de Córdoba, me gustaría volver a hacer otra media maratón este año, y la idea es esa, en noviembre, siempre es en noviembre, el fin de semana largo de noviembre, son los 21K nocturnos de Córdoba. Así que, bueno. Muchísimas gracias. ¿Algún agradecimiento? Porque siempre es importante agradecer. Yo te voy a ayudar, si te olvides de algún lugar. Sí, por supuesto. Esto, este deporte, como cualquier actividad que te requiere un esfuerzo extra, y te demanda tiempo, implica que renuncies a otras cosas, saques tiempo a otras cosas, y sin el apoyo de la familia, principalmente, no se puede. Si yo tuviera obstáculos o peros o cosas que no pudiera hacer, o sea, que me impidieran entrenar de la forma en la que entreno, no hubiese podido lograr esto. Por eso siempre la familia es lo más importante. Lo dije un par de veces, bueno, mis viejos que siempre están, los chicos, mis hijos que si bien no son tan deportistas, pero algo hacen. No es que no sean tan deportistas, sí, Santino está jugando el basque muy bien. No les interesa tanto el running, lo que yo estoy haciendo en este momento, pero bueno, también me apoyan, están, me acompañan, no se quejan, si se levantan un domingo, y yo no estoy porque estoy entrenando, no se quejan. Mi esposo, por supuesto, que me hace el aguante en todo. A mis amigos, mis amigas, a la gente que me acompañó en este entrenamiento, que hubo fondos que me acompañaron para no hacerlo sola, que eran fondos largos, a Belén, a Hernán, Gaby, que también me acompañó en uno de los fondos, mi esposo, en uno de los fondos más largos que hice entrenando. Así que, bueno, a Kevin, a mi profesor, que me da los entrenamientos personalizados, y yo los hago por mi cuenta, y bueno, siempre se controla, y se mide, y vamos viendo cómo estoy. Y bueno, a la gente, a toda la gente, que también después de este, antes de este evento y después, me escribió, me mensajeó, me alentó, me motivó, ya lo dije con voz, lo vuelvo a repetir, porque realmente es satisfactorio y es gratificante. Gente conocida y no tan conocida, que te escriban, por ahí recibo mensajes de gente que, digo, uy, sí, lo conozco, qué bueno, qué lindo, qué lindo. Por ahí es movilizador, y bueno, darse cuenta que uno en los otros puede aportar un granito de arena, es muy lindo. Así que bueno, muchas gracias a todos, a ustedes, al canal que siempre está presente en todos los deportes, y siempre nos tienen en cuenta. Y así dice de mí que te dejó salir del laburo. Obvio, a mis compañeras, a mi socia, a Maylen también, que me reemplazó varios días, que hemos hecho cambios de turnos, para que a mí me gusta entrenar a la mañana, y voy a trabajar a la mañana, entonces hemos hecho cambios de turnos para que pudiera ir a entrenar. Gracias a mí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Vamos a una pausa, Luchy? Vamos a una pausa, nos metemos en la pausa. Después de la pausa tenemos mucho más Polideportivo. Y espero que lo vayan. Te invitamos a pasar un fin de semana inolvidable. Tenemos para regalarte una estadía completa para cuatro personas en Calleza. A su corazón la piedra de su indiferencia. ¿Cómo haces para participar? Te lo contamos en El Ceñuelo todos los viernes a las 13.30 acá en Canal 50. En el Giro, dale una vuelta a tu bolsillo. Todos los días, en las tres sucursales, tenés promos de costilla, falda y pollos. Recibimos todas las tarjetas. Reparto a domicilio. 40, 29, 28. Supermercados Giro. Muy cerca de tu casa. Por disposición de AFIP, la facturación ya no se realiza más en papel, adaptándonos a este nuevo mundo digital. A partir de este mes, podés abonar tus facturas en Coop Morteros o en las mutuales de nuestra ciudad, con solo presentar algunas de estas tres opciones. Número de cuenta, código de pago o tu nombre y apellido que se encuentran detallados en tu factura online. Ante cualquier duda, consultanos al 402000 o sumate ingresando a www.coopmorteros.com. Estamos para acompañarte. Sumate a esta iniciativa simple, rápida y sustentable. Cada fiesta en nuestro salón es un recuerdo inolvidable. Ahí donde ustedes ponen su corazón, nosotros ponemos nuestro lugar y nuestra mejor atención y logramos compartir las miradas y las sonrisas emocionadas. Los abrazos, las sorpresas, las fotos y la alegría. Somos más que un excelente servicio gastronómico, con más de 22 años de trayectoria. Somos Nueve Lunch. Cop-Tel te ofrece una nueva forma de disfrutar y ver televisión. En cualquier momento y en cualquier lugar, accede gratis a la plataforma de contenidos Colsecor Play. En este portal web, podés ver películas, series, deportes, entretenimientos y todo lo que querés. Es fácil y sencillo. Te ofrecemos un usuario y una contraseña. Consultá por estos y otros beneficios al 402000. Y viví la nueva era digital. Cop-Morteros. Noticiero Regional Cooperativo. 60 minutos de información para saber lo que pasa en Morteros y en la región. En vivo, todos los mediodías, por Canal 50. Muy bien, arrancamos este segundo bloque donde vamos a compartir un montón de información. Le comento rapidito lo que está organizado para el fin de semana en Suardi, el tema maratón, bueno, carreras, están evaluando todavía y teniendo en cuenta si pasa a Argentina. A la final. Por la final. Puede ser una fecha optativa el martes, que es feriado. Claro, martes 9 de julio. Pero lo van a decidir post-resultado de la Argentina, miércoles por la mañana. Bien. Ah, bueno. La tiró, ¿eh? No. La tiró. No, tranquilo, tranquilo, estamos bien, tranquilo. Me saco la aurícula. No lo escucho más. Está diciendo, o sea, depende de Argentina-Brasil. Si Argentina pasa a la final, obviamente se suspende en el maratón. No, imagino yo. Sí, sí, sí. Bueno, le pasó a la gente de Brinkman. Jugó a Argentina, con Qatar, con Qatar. Y hubo pocos maratonistas. Para nosotros era como con Alemania, ¿no? Te digo, teníamos ganas. No importa. La verdad que Cotto está teniendo una onda queijero, mala onda, así. No, pero la tiró, dijo que va a ser el martes. Ah, perdón, perdón, entendí mal, interprete mal, me dejo el auricular, perdón, Cotto. No me gusta. No me gusta del todo. No me gusta del todo. Pará, claro, vos la gente no te escucha, vos podés decir malas palabras. No me gusta eso de anticiparme, ¿no? No, no. Es como mucho. No, no, los partidos hay que verlos. Pero yo le tengo una fe bárbara a la selección argentina. A este campeón, desde que le arrancó. Aparte veo que hay futuro. Y no lo digo después, por más que quedemos afuera. Hay futuro en la selección. Hay nuevas figuras. Hay muy buenos jóvenes. Lautaro Martínez, Foyt. Peciera parece viejo, pero no viejo. Yo veo a Lautaro con unas ganas de triunfar, de hacer historia. Bueno, sé por qué. De hecho, ya el Barcelona se puso en contacto con Rory Zara hasta que es su representante. Paredes, un jugador que hace un montón, que está jugando y es conocido. Tiene 23 años, 24. Sí, 24. La verdad que hay un futuro más. Lo Celso tiene 21, 22 años. Ojalá, ojalá. Después seguiremos hablando de eso. Sí, mañana. Vamos a compartir un WhatsApp de volei, ¿le parece? Sí, cómo no. Muchas seleccionadas en la ciudad de Morteros, en las distintas disciplinas. Compartimos. Hola, soy Kierat Zoratti. Ahora más tranquila. Hace unos días fui seleccionada por la liga morterense de volei a participar en las varillas. Y me sentí muy cómoda con el equipo y quedamos en el quinto puesto. Bien, acá la mamá de Chiara, ¿no? Tazoratti. Me escribía el otro día y que estaban viendo el programa de Flor y que la presentación no estaba al volei. Y su hija es fanática del volei, claro. Es lo que le decía el otro día. Vamos a ver algo del hockey, ¿le parece? Sí, cómo no. Nunca jugó al hockey usted, ¿no? No, no. Todavía. Nosotros hicimos de todo, sí, sí, sí. Me dolería mucho la cintura. Con Daniel Arnold Turelli. ¿Le dolía la cintura? ¿Hizo hockey? No, era muy joven, estaba en primer año. No, no, en esa época no. No, tiene razón. Ahora me duele todo. Entonces ya no pasa por el deporte en sí, por la disciplina. Creo que duró un año después. ¿Molardo? Me voy a preguntar, porque Molardo me parece que jugó más tiempo. ¿También jugó al hockey? Sí, Molardo hizo. Esto es bárbaro, ¿eh? Depende de publicidad, todas. Vamos a ver el amistoso de... Siempre buscan, ¿cómo chorían con la imagen de Molardo? Sí, sí, sí. Tienen que salir las publicidades, es así. Muy bien, vamos a compartir este partido amistoso. Compartimos las imágenes. Bueno, recién terminamos de jugar un partido amistoso contra la selección de la FUE Interior Oeste. El resultado fue positivo, 1 a 0 para nosotros, 9. Sí, se sumó experiencia y bueno, estábamos parados hace ya dos o tres semanas y que con 9 nos sirvió para poder ponernos en ritmo de vuelta para la fecha del sábado que viene y que es contra Brickman. Bien, ahora vamos a compartir un WhatsApp de Tatiana Gómez, la hija de Nino, la nieta de la chiva. La hija de Mariana también, que le mando un saludo grande. Tiene 12 años, jugó en la A sub-14, o sea que da años de ventaja. Fue una de las goleadoras de la selección de la FOG, la verdad que tiene muchísimo futuro. Recordemos que es hermana de Enzo, que está jugando en Atlético de Rafael, que jugaba el fútbol en el 9 de Julio de Mortero. La verdad, muy buenos deportistas los hijos de Nino y Mariana, así que compartimos lo que nos decía Tati. Hola, soy Tatiana Gómez, fui seleccionada para la sub-14 de la FOG en Rosario y fue una hermosa experiencia. Hice muchas amigas y le quiero agradecer a Gis Herrera. Muy bien, allí Tatiana, felicitaciones. Felicitaciones. Y bueno, y a todas las convocadas, porque hubo varias, Tati se destacó por los goles y por ser una de las más golesitas de la categoría. Vamos a ver ahora también la nota de fútbol femenino. ¿Se viene el fútbol femenino hoy, arranca? Se viene el fútbol femenino en San Jorge. Cuatro de la tarde, arrancan las más chicas. Si bien, perdón, porque algunos se van a ofender. Esto es una escuela. El fútbol femenino ya se está practicando. Hay muchas chicas que lo practican en Colombo y en los clubes, en tiro y en nueve. Pero esto es una escuelita exclusivamente de fútbol femenino. Exactamente, es una manera de encauzar, digamos, una expectativa muy importante de muchas que quieren participar. 30 nenas. Ya hay 40 inscritas. Sí, sí, pero incluso también adolescentes y alguna que otra madre que anotó a su nena o a... Sí, que se sume. Y preguntó, de hecho, muchas mamás están jugando los relámpagos que se han llegado aquí, con gran éxito en la ciudad de Morteros. Vamos a compartir WhatsApp. Lo compartimos. En verdad, yo siempre tuve, era como un sueño mío y todo esto que pasó con Flor ayudó. Y aparte de eso, un día en mi pueblo, una mamá me dice, dice, ¿te acordás cuando jugaba fútbol y qué sé yo? Me planteó eso y dice, mi hija, Tizi, que quiere jugar, dice, pero acá no hay nada y jugar con los varones. Y entonces eso, y obviamente sumado lo que hizo Flor, fue lo que me dio el último empujón para realizar esto que se nos está dando. Y la verdad, estamos muy contentas porque tenemos muchas inscriptas. ¿Ya se conocían? ¿O fue un momento de lo que ha sido esta idea? Sí, con Diane somos amigas hace muchos años. A ella la conocía por el fútbol. Si bien no teníamos una gran amistad, lo que me motivó por ahí a que me ayude es el compromiso y lo que a ella le significa el fútbol. Es una persona que siempre se movió en el ámbito, así que cuando se me ocurrió esto no dudé, no dudé en ninguna de las dos. Tenemos como más de 40 inscriptas. Ahora estuvimos trabajando de las 9 que estábamos hasta recién. Se acercaron mamás con sus nenas, papás con sus nenas, gente grande. Así que la verdad estamos muy contentas y expectativas las superó a todas. ¿De qué edades aproximadamente? Estamos recibiendo de los 6 años, a partir de los 6 años. Hasta ahora creo que se va a hacer dos veces por semana. Se va a acomodar más o menos, se nos vienen las vacaciones, así que vamos a tener más disponibilidad de área durante el día. Esta tarde empieza a las 16 horas las menores de 12 y a las 17 las mayores de 12 años. La municipalidad nos ayudó con algunos materiales, lo que es pelota y conito. También nos dio un balde de pintura para poder acomodar la cancha de San Jorge. Y lo otro lo vamos a ir viendo, vamos a tratar de hacer venta. La idea es no cobrar nada a las nenas que puedan ir tranquilas y se desliguen de lo que es la cuota. ¿En qué club se estarán desarrollando las actividades? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? En el Club San Jorge, ya de paso le queremos agradecer por la preposición de la cancha, por prestar los materiales hoy para trabajar. Hace falta un poco de todo, lo que es fútbol hay muchas cosas y más ahora, hay mucho material para trabajar. Pero no nos desesperamos, el lunes vamos a estar completa y vamos a tratar de darle lo mejor y hacer un entrenamiento bien lindo, bien didáctico, que las chicas se diviertan y que nos conozcan un poco. La verdad no esperábamos tantas nenas, creo que llegamos a las 30 nenas y no contamos todavía todo en lo que es adolescentes y mayores. Pero es algo hermoso que se generó en poquitos días, porque Chile tuvo la idea de hacer esto, se largó la propaganda y empezaron a llover los mensajes, anotando nenas, anotándose adolescentes. Las mamás también, las mamás llaman para anotar a las nenas y se anotan ellas también. Muy bien, vamos a compartir ahora, muchísimas gracias a las chicas, nos preguntaban si se pueden anotar, sí, en Club San Jorge hoy, aquellas que quieren ir después de las 16, van a estar las chicas. Y ahí pueden consultar, preguntar los horarios y anotarse. Vamos a compartir ahora el fútbol infantil, el de los baloncitos, vamos a ver cómo salieron el fin de semana. Estos resultados son los siguientes, en San Jorge Chipión, en promocional ganó San Jorge por 3 a 1, fue empate 0 a 0 en preinfantiles, victoria del Santo por 5 a 0 en infantiles, victoria de Chipión por 2 a 1 en prejuveniles y otra vez ganó Chipión en juveniles por 2 a 0. Lo que fue el enfrentamiento entre Porteña y Centro Social, 1 a 1 en promocional, empataron también en preinfantiles, fue 0 a 0, 1 a 1 en infantiles, 2 a 2 en prejuveniles y se rompió la paridad en juveniles con victoria de Centro, 6 tantos contra 1. Tiro Federal le ganó 1 a 0 a la Paquita en promocional, fue victoria del Blanco, 3 a 0 en preinfantiles, victoria de tiro en infantiles sobre la Paquita por 2 a 0, empate 1 a 1 en prejuveniles y empate 0 a 0 en juveniles. Juniors que recibió a Devoto en promocional, fue victoria de Juniors 1 a 0, empate 1 a 1 en preinfantiles, Devoto ganó 3 a 0 en infantiles, también con el mismo resultado en prejuveniles, 3 a 0 y también fue empate en juveniles, 1 a 1. 9 de Freire y Esportivo Suardi se enfrentaron en promocionales, fue victoria del equipo local 9 de Freire por 2 a 0, victoria de Esportivo Suardi en preinfantiles por 3 a 1, fue empate en infantiles, 1 a 1, victoria en prejuveniles de Esportivo Suardi y victoria del 9 de Freire en juveniles por 4 a 0. 4 a 0 fue la gran victoria entonces del 9 de Freire. Quedó libre el 9 de Morteros en esta fecha. Muy bien. Bien. Es el momento. Es el momento de presentarlo al amigo Cristian Molardo, el señor del marketing, el hombre de la publicidad. Sí, olí, olí, olí. Enteré también, bueno, que hace poco también jugó al hockey, así que hace poco. Practicábamos todo. Realmente hace mucho. Bueno, Cotto no sé si llegaste vos, pero muy poco. Claro, después Tati revolvió una vez los palos, se enojó, sí, es como que no le prestaban atención. Lo que pasa es que nosotros veníamos, a Tati lo hacían enojar estos que eran más grandes, Molardo. Hacían, muchachos, muchachos. Dejen de volver. Se ha practicado, Jockey. ¿Usted ha practicado? Sí, sí, hemos practicado, sí, sí. Hacíamos ahí en gimnasia, en secundario. Bueno, recuerdo que, ¿te acordás las cosas de Jockey? Tobillos, bastante complicados. Estaban guardadas en un lugar que hoy no existe más en tiro. Cerca del gimnasio Daniel Turelli. ¿Te acordás que había una construcción, una piecita detrás de lo que era el escenario Fabriciore? Sí, sí. Ahí guardaban las cosas. No está más. Desapareció todo. Sí. Qué antiguo que sos, gringo, ¿no? Hola. Pero vos tenés un beso más grande. No, sí, sí, indudablemente, pero bueno, eran deporte. ¿Modelo? ¿70 años? Seis. Bien. ¿Te mantienes bien? No, excelente. Excelente. Te mantienes bien, te mantienes. Es flaquito, bien. Hice deporte toda su vida. Toda su vida. Ustedes es 79, así que no hay mucha diferencia. 79, ¿no? Sí. Váganse. Gloriosa clase 79. La edad del señor Serafín, de su hermano Damián. Mi hermano, sí. Su hermano se mantiene mucho mejor físicamente. No, viene bien, sí, sí, mi hermano viene mejor. Está más armado. Muy bien, sí. Sí, completito. Bien, Cristian. Bueno. ¿Para qué lo trajiste? No hay deporte motor. Siempre. ¿Cómo no hay deporte motor? Deporte motor, sí. Ah, sí, estuvo en la cena. Perdón, el sábado de la mañana, Garnero, el amigo Garnero que siempre escucha la radio, me mandaba mensaje y le digo, quédate tranquilo, que molardo. Está en todas. Más si hay cena. Aparte, como a él van todos, a la cena él también. Tiene que hacer la revolución de gentileza. No, indudablemente, sí, sí. Sí, sí, fuimos, abonamos. La tarjeta es todo normal, porque usted dice más cena. Y dice, no, pero usted está diciendo, fue, no, pero nadie, no, esas cenas son para recordar, no me imagino que la va a manguear. No, indudablemente, por eso le digo. No va a decir, no, vengo por parte del canal, que se llama, porque los periodistas somos todos así, no, no sos vos, no. Todos manguean. Si hay cena, van. Es más, vas a un evento deportivo, sacás la billetera y te miran como diciendo, este es un momento cumbre. El otro día, hermano, hay uno que mandó, si en la conferencia de Flora vio una cena. Bueno. Es de los pavos de Clemente, es que me torturó ese hombre. Bueno, me fui todo por otro lado. Quiero empezar por el mountain bike, porque usted maneja el bloque como quiera, ahora tiene la pauta mía, así que lo sé. Ah, perfecto. Vamos con el mountain bike. Vamos con el mountain bike. Rural bike, no es mountain bike. Bueno, rural bike. Es lo mismo. Que también consiguió el coso, porque Valle salió primero en la general. Claro, ganó en su categoría, ya que estamos, vamos a dar, había 200 corredores en la puerta, hubo su ki bike, que se llama la competencia, una de las fechas, donde, bueno, hubo competencia, hubo corredores de morteros, donde hubo alrededor de 200 corredores, en la categoría infantiles corrió Santiago Cagliani, en infantiles B, y después, bueno, estaban las categorías competitivas, que eran 55 kilómetros, eran un circuito de 11 kilómetros a la vuelta, dieron 5 vueltas. En damas A ganó Valeria Bianco, la pelota de morteros. En damas C ganó Carolina Grossenbacher, en lo que fue categorías damas, como dijiste, la general la ganó también Valeria Bianco, en un muy buen resultado. Y lo que fueron los varones, en élite Nico Grosso llegó en el puesto 11, dice que fundió Biela Mal, en Máster A1 estuvo compitiendo Lucas Dalbón, que llegó tercero, y en Máster B2 estuvo compitiendo mi amigo, Rodrigo el petiso Cagliani, que llegó en el sexto lugar, así que muy buena la participación de los maestros. Cagliani, Dalbón, Caro, muchos estuvieron pedaleando con nosotros el sábado, el Nico, y fueron a correr el domingo. ¿Usted podría haber hecho lo mismo? No. Aparte, bueno, yo hice todo el circuito. Como Cagliani, sí, lo puedo hacer tranquilamente, porque Cagliani hizo, ¿cuántos? 10 kilómetros en total, que nos acompañó. No, mamá. 15 kilómetros, no hizo. La de Monta Bay no la hizo, la de Enduro no la hizo, y unos 8 kilómetros antes de llegar a la mar pegó la vuelta. Pero te pasa el trapo, Cagliani, en rural. ¿A dónde? En rural. Sí, yo no dije que no. Pero es poco la diferencia, me pasa el trapo muy poco. 14 minutos te sacó el otro día. Es poco. Bueno, sobre dos horas y media es poco. Sí, dos horas y media fue el otro día. ¿Dos horas y media? Es poco. ¿Por qué? ¿Y vos cuántas diferencias le podés sacar en el circuito? ¿O le sacás diferencias? ¿Le ganás ahora en el circuito? Porque estás muy entrenado. Y no sé, vamos a ver, tendríamos que hacer una carrerita en el circuito. Ahora es 14 minutos. A ver lo que pasa, lo estoy esperando, para ir a ver lo que pasa. Bueno, vamos a hacer un seguimiento especial de Ciclásico. Bueno, vamos a ver y compartir el WhatsApp de Vale Bianco. Fue la ganadora de la General. Participando de un rural bike en la localidad de La Puerta, la segunda fecha del Suki Bike. Bueno, el circuito constaba de 10 kilómetros, en el cual las damas tuvimos que realizar tres vueltas al mismo. Bueno, aparte de las dificultades del terreno, también tuvimos el clima, el cual no nos acompañó porque hizo mucho frío. Y, bueno, mucho viento, el cual, bueno, en ciertos tramos del circuito, bueno, se sufrió y, bueno, el esfuerzo fue el doble. Bueno, la verdad que muy contenta porque nos pudimos quedar con la categoría y la general. Así que, bueno, la verdad que muy bien. Me sentí bien, lo disfruté, uno por ahí, más allá de los resultados, buscar eso, disfrutar y, bueno, también hacer experiencia. Bueno, quiero felicitar también a mi amiga Carolina Grossenbacher, quien obtuvo el tercer puesto en su categoría. Bueno, y a mi demás compañero, Rodrigo Caliani, Lucas Dalbón, Nicolás Grosso, que estuvieron participando. Y, bueno, en categoría infantil, Santi Caliani, que también estuvo. Así que, bueno, la verdad que pasamos un lindo domingo. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Avaldo. Muchas gracias. Que fue, es una de las pocas que se anima siempre, está, para hacer los videos, ¿no? Los otros son Caliani. Caliani arrugó. Caliani arrugó. Arrugó. Le pedí, por favor, que me pasara un video comentando un poquito. No, se lo voy a tener que pedir yo, porque bueno, como no, no hay onda, ¿no? No hay, no. Hay un clásico ahí de ruedas. Bien, bueno, gringo, también estuviste en la escena, el dato que no es ninguna anécdota, ni mucho menos, un dato relevante que pagó la tarjeta. Molardo estuvo acompañando a, bueno, los chicos del Drift. Exactamente, los kamikaze del Drift, donde, bueno, hicieron una escena para recaudar fondos, teniendo en cuenta que ellos, las competencias son de una distancia importante, ¿no? Ahí, mientras vamos viendo imágenes de lo que es la escena. Qué lindos autos. Muy lindos autos. Están muy bien presentaditos. Bueno, la roja era una Coupé Chevy, esa es una Coupé Taunus. Y este es un Opel, parecido al Doge 1500. Sí, tiene otros motores, me había comentado. Exactamente. Este, el Opel, tiene el motor del Chevrolet 400, un 6 cilindros, turbo. Y pensá que nosotros compramos un Chevy y después lo cortamos todo para hacer el taxi loco. No, tan loco. Bueno, esa es la Coupé Chevy, que la Coupé Chevy tiene lo que es un V8 arriba, realmente suena muy lindo. Y esta Coupé Taunus, que arriba tiene un BMW Turbo también, realmente muy bueno. Ese, bueno, el propietario es el chico Agustín Garnero, que lo maneja. La Coupé Chevy la hace Rubén Cravero. Y el Opel lo maneja su hermano, Rodi Cravero. Como decíamos, están muy bien presentados los autos. Ahí vemos el Opel realmente también. Qué lindos. Muy lindos las llantas. Y bueno, hablando ahí, comentaban un poco de cómo era el tema de las competencias. Se larga sobre un circuito, que es aproximadamente de 800 metros, varía en esa distancia, donde el que lo hace en menor tiempo y que va más tiempo de costado, teniendo siempre unos conitos de referencia. Cuanto pasa más cerca de costado, con la trompa o la cola del auto, en los conitos, suma mayor puntaje. Si el auto se va afuera de lo que es la cinta asfáltica, se va hacia el pasto con dos ruedas, ya sea derecha o izquierda, queda nulo el puntaje. Y obviamente si hace un trompo, también queda nulo el puntaje. Si tocas los conitos, ¿qué pasa? Si tocas el conito, también es nulo. Con razón, en Chipión, a vos te tocaste el bidón. Nada que ver una cosa con la otra, pero usted tiene que matar el bocadillo. Y después, bueno, corren de a dos autos, cuando había unas imágenes, donde sale adelante, son como dos mangas. Primero sale adelante uno, haciendo todo el circuito de costado, y el que va detrás tiene que ir siguiéndolo lo más cerca posible, también llevándolo de costado. Eso tiene puntajes. Y después hacen al revés, donde cambian las posiciones, y lo que hace, digamos, el que hace mejor puntaje de los dos, es el que va pasando a distintos octavos, cuartos, hasta llegar a la gran final. Y bueno, obtuvimos lo que fue la palabra de los tres protagonistas, de lo que es los kamikazes, y cuando quieras, Cotto, ponemos las imágenes. Bueno, buenas noches. Bueno, la cena demasiado bien, mucha gente vino, y bueno. ¿Lo hacen para mostrar lo que es el tema de los autos? Para mostrar un poco, estamos buscando el culo de Ponsor, si alguien lo quiere, borramos un poquito los autos, y bueno. Bueno, yo manejo la Chevy, la preparamos todos nosotros, para mi viejo, el pueblo, todo, todo en el campo, digamos. ¿Qué motor tiene lo que es el tema de la Chevy? Tiene un 350, un V8 350, con caja de cuarta, y lo demás es bastante, está todo original de fábrica, digamos, suspensión, diferencial, tiene todo original de fábrica. Bueno, ahí está el interior, después se le cambió la vueltaca, se le pusieron cinturones, para la competición, y lo demás, todo de fábrica, digamos, va al suyo. Bueno, muchas gracias. Y ya agradecerte por la invitación a la entrevista, a toda la gente que vino a la cena, y a la gente que nos ayuda a que podamos cumplir estos sueños, que es Automotores Marcos, Eladio Ferretería, y la esquina de la herramienta, que siempre, digo, María Icardi, mejor, ¿no? Siempre nos dan una mano muy grande para que podamos. Bueno, ahí, comentar un poquito con qué auto estás corriendo. Yo tengo un Ford Aunos, que tienes ahí, en negrito. ¿Y qué motor tiene? Tiene un motor de... actualmente. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora estamos con Roddy. Hola, buenas noches. El tercer integrante de lo que es el Drift, de los kamikazes. Bueno, comentar un poquito con qué auto estás compitiendo. Bueno, yo soy el hermano de Rubén. Yo estoy compitiendo con un Opel K180. El motor tiene un 250 con turbo. Y ahora le hemos puesto inyección. Está un poco trabajada la dirección, porque dolen más para el Drift. Bueno, siempre, dentro de todo, después el resto está original el auto. ¿Tienen alguna competencia en estos días? ¿Saben cuál es la próxima? No, teníamos una el 7 de julio, pero se suspendió porque las nevadas en Chile, ahí en las padelleras, no pueden pasar. Y entonces, bueno, están suspendidos para septiembre ahora. Hasta que pase un poco de las nevadas y los fríos. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Y nos vamos a estar acompañando. Es la fecha que se puedan organizar. No, gracias a vos por haber venido. Y a toda la gente que confió en nosotros y nos vino a visitar esta noche. Quiero ser una grata compañía. Bueno, muchísimas gracias a vos. Ahí está. Ahora sí. Yo vi la luz ahí. Estamos los tres. Bueno, muchas gracias, ¿no? La verdad, por la invitación. No me acuerdo si dije, 80 personas más o menos que estuvieron presenciando y degustando realmente muy buena cena. Así que toda la suerte del mundo para lo que viene en lo que es el deporte del drift. Gringo, ¿qué tenemos este fin de semana? El fin de semana vamos a tener lo que es el karting del Salado. Una nueva fecha con participación de pilotos de aquí de Morteros. En la localidad es un chale, ¿no? En el circuito de pavimento. Así que muchos trabajando para poner en condiciones el chasis. Que, bueno, dista mucho de lo que es de tierra. Va a estar el zonal San Cristobalense. Aparte del chasis, ¿qué? ¿Cómo la suspensión? No, el karting no tiene suspensión. ¿Y qué? ¿Qué le coman el chasis? No, se trabaja con las cubiertas, se cambian. Por lo general se usa la llanta un poquito más ancha. Después tienen las puntas de ejes, también se cambia. Se cambian los ejes traseros y se acomoda el chasis diferente. ¿Se pone más rígido o no? Ahora todos saben de Millet. Pobre Gringo, me dice Calián. Va a estar el zonal... Perdón, el karting no es Millet. Ninguno me corrigió. Zonal San Cristobalense va a estar compitiendo aquí en el Complejo Deporte Mortero. Sí, muchísimos chicos de morteros. Con muchos chicos de morteros. Así que, bueno, seguramente vamos a estar presenciando la competencia y, bueno, ayudándolos a que puedan tener una buena carrera. Hay muchos, como decimos, chicos aquí de morteros, así que la gente seguramente va a estar acompañando y haciendo barra a todos los que son los chicos de aquí, ¿no? Y, bueno, si bien el lunes... No se escucha la barra. Vos escuchamos. Muchada. Sí, sí. A mental. Y después, bueno, si bien el lunes hay programa, pero el martes va a estar lo que es el Milla del Litoral cerrando la etapa regular en la localidad de Vila el 9 de julio. Bien, el Milla del Este, que viene acá en agosto, ¿vas a correr? No sé. ¿Por qué? Te pregunto, como la otra vez corriste y tumbaste el bidón en Chipión, digo, podrías tumbarlo acá, si querés. ¿Con qué auto habías corrido allá? Allá había ido de invitado con Hernán Filippi. Bien. Y ahora nadie... No, cuando vino a correr la primera vez... ¿No te gustaría correr acá el Milla del Este? Sí. Más allá del litoral en septiembre. Sí. Pero el Milla del Este habíamos tirado algunas líneas con Hernán Filippi, pero después vino a correr él, que es el que ganó la competencia. Ah, cierto, que no te prestó el auto. Y sí, vení rompiendo todo. Vení, está más al lado y dice, me va a romper todo, lo rompo yo de último. Sí. Sí. Pero bueno, si hay siempre algún Milla, no hay ningún problema, corremos. Si alguno te presta el Mille, estamos haciendo el mangazo. Si alguno del deporte motor que conoce el Mille del Este y le preste el auto... Con gusto. Trataremos de no tumbarlo, pero... ¿Garantía? No, no, garantía cero. No, bueno, bueno, cero. Bueno, estoy... Con competencia. Mirá cómo... Ahí a Cotto le mandé una foto. Mirá cómo está el auto en Molar, en estos momentos. Está en terapia. Por estos días. Ya no, ya lo... Lo más importante es que... Te la mandé Cotto si querés. No, llegás. Pero es... Uy. Es lo que ha dejado de su paso por aquí, por el complejo del deporte motor de la ciudad de Mortero. Ah, Silvetto. Se arregló bastante. Con este ya en cualquier momento empieza a ser reja, pero la ornamentada. Lo que tiene que hablar acá. Sí, 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 artística. Rejas artísticas. Entre él y el Tino Ferrero, tal. Entre mi viejo y el Tino Ferrero. La verdad que... Bueno, y el motor, todo eso, ya... Sí, Emilio estuvo revisando, ya está listo, sí. Estamos esperando. Capaz que si no pasa nada raro, entre miércoles o jueves. En un vuelco de eso no se rompe nada el motor. ¿Algo motor sí eso lo quería levantar? ¿El motor se sufrió algo? No, se revisan los cojinetes, porque bueno, el motor queda pata para arriba. ¿Qué es cojinete? Bueno, es una parte del cigüeñal abajo, es una parte donde su paseite se puede rayar. A mí me hace la pregunta que yo... Se puede rayar y bueno, revisamos y los cambiamos por las dudas, pero gracias a Dios lo otro quedó todo. Ah, aprendiste, ahora cambiás por las dudas. Ah, claro, obvio. Muy bien. Obvio, sí. No, lo demás ya está bien caminado. ¿Va a probar antes la próxima? Sí, sí, esa es la intención. A ver si podemos probar. Hay que ver el complejo, si se puede hacer una prueba, teniendo en cuenta que el domingo está la carrera de motos. La idea es probar antes del domingo para tener un poquito de tiempo si surge algún inconveniente. Bien. ¿Algo más rico? No, nada más. Muy bien. ¿Luchi? No, nada más. ¿Tiene alguna pregunta? No, yo la verdad que no entiendo nada de motores. No, pero como yo decía, para los que entienden, para los amantes del deporte de motor, está buena la explicación. Yo pregunto. No, yo también. Yo la verdad no. Me responde el que sabe. No sé, ni lo que... No sé, ¿Coto vos sabés algo o no? ¿Ponés nafta? No. ¿Le mide el aceite usted, Coto, de vez en cuando al auto? No, no. ¿Usted tampoco? No, yo me fijo en el detalle que... ¿El tablerito? Hace en cambio de aceite y todo. Yo me fijo la cantidad de kilómetros que lo tengo que llevar. Ah, bueno. Demasiado. Uno hace un cerdo. Una vez por semana, fíjese, la varillita del aceite. Ah, pero los autos de ahora no. No, vos revisás el aceite una vez por semana, estás mintiendo, no lo hacés. Pero sí, en realidad, antes de ponerlo en marcha, usted tiene que revisar el coso. Estoy usando la sopladora con el aceite, ¿qué quiero yo? Ah, sí, claro. Ah, ojo. ¿Cinco por ciento? ¿Cuánto es? ¿Cinco, diez por ciento? Claro, después se rompen las cosas. ¿Luca Contato? Sí, tiene claro. Le hace todo el... Coto me dio canje, Coto. Ah, no, ahí está. No, Lucas Contato, lo tenemos todos. Sí, sí, está muy bien. Mirá, ahí está. Ahí está, muy bien. Ahí está. Ahí está. Y tenemos a Bolea también, que hace todo lo que es, ¿no? Un aviso clasificado. Gracias a todos por estar, porque ya nos estamos yendo a la banquina. Ahí está, ahí está, Bolea. Ahí está, Bolea. Ahí está, ahí está. No, del otro lado. Te engaño, el efecto es pesco. Así está. Muchísimas gracias. Menudo uno de los que más sabe de deporte motor. Sí. Y ahora nos vamos a almorzar, pasamos por la despensa. Buscamos una cosa y vamos a almorzar. Obviamente. Me la estás metiendo a toda. Gracias a todos por estar. Párate un asado. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Nosotros. Mañana nosotros con dos toques. Ahí te lo unimos hasta el lunes. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.